hola soy mayón y en este nuevo capítulo de los vídeos sobre hardware para un podcasting vamos a hablar de las mesas de medio tamaño hablaremos de mesas de medio tamaño cuando estamos hablando de mesas que van desde los 10 a quizás los 16 canales de entrada 16 18 como mucho ya hablaríamos de las de gran tamaño de 20 24 32 64 canales entonces en este segmento que va de 8 10 de los 10 básicamente canales hasta los 18 encontramos por ejemplo mesas como esta yamaha mg 12 x u una mesa de excelente calidad en un precio del orden de los 300 quizá un poquito menos 300 euros como todas las mesas siempre estamos hablando de canales que se expresan en vertical para acabar en el fader del canal con las mismas secciones de siempre la sección de conexión donde tenemos conectores en este caso mixtos xlr y línea con este tipo de conector por el cual si usamos la parte central usamos la conexión de línea o si no utilizamos el conector xlr y luego pues su etapa de ganancia compresor zona de ecualización y luego ya llegamos a la parte que se puede encontrar en las mesas de medio que son la salida de auxiliares las mesas de medio tamaño suelen tener dos tres incluso cuatro salidas de auxiliares hablaremos en un vídeo específico sobre para qué son las salidas de auxiliares pero básicamente decir que son para enviar la señal de vuelta a los instrumentistas para que escuchen básicamente a ellos mismos mientras están haciendo el directo también sirven para enviar a sistemas de efectos y otro tipo de bueno pues módulos externos entonces en esta mesa en concreto tenemos dos auxiliares uno de ellos puedes rutear lo al sistema de efectos interno o y o no o usarlos para las salidas que tienen a propósito para salidas de salidas de auxiliar donde las podemos ver aquí el aux en uno y aux en dos posteriormente lo que nos encontramos es el botón de paneo un botón de encendido y apagado del canal podemos activar un canal simplemente pulsando ese botón es muy común en las de yamaha y luego el fader de salida que pues en este caso como vemos no es un potenciómetro en estas mesas un poco más grande ya son un fader o sea una barra deslizante otra cosa característica de las mesas de este tamaño son los grupos generalmente encontraremos grupos pues uno o sea un grupo aparte del del main aux encontramos un grupo o dos grupos o incluso tres grupos los grupos sirven para agrupar distintos canales en una salida y luego encontramos que tenemos la salida de ese grupo como por ejemplo en esta mesa tiene ahí la salida del grupo 1 porque tenemos un grupo aparte de la salida de principal que vemos que son ahí dos conectores xlr o de un cuarto de pulgada que es la salida estéreo hacia los altavoces para que sirven los grupos pues básicamente como os digo es para agrupar diferentes señales dentro de un solo de un solo bueno para aislar distintas señales por ejemplo si queremos un grupo para la batería pues todos los canales del baterista los metemos a ese grupo y podemos monitorizar directamente ese grupo específico ese sería un ejemplo también podemos utilizarlo en cuestiones de mezcla mix minus donde podemos sacar devolver unas cosas a un grupo otro en esta mesa en concreto nosotros con estos botones seleccionamos a dónde queremos enviarlo en este caso el micrófono lo estoy enviando al grupo 1 y 2 y a la salida estéreo porque porque lo que yo utilizo generalmente en esta mesa los grupos es para monitorizar me a mí por ejemplo si yo estoy haciendo un hangout donde recibo o un skype donde recibo lo de mis conferenciantes por ejemplo por usb lo meto al grupo 1 de acuerdo de modo que lo puede estar monitorizando junto con mi voz entonces básicamente lo que viene por usb lo metería al grupo 1 y mi voz la meto al grupo 1 de modo que estoy monitorizando ambas cosas pero al estéreo a la salida estéreo solo mando mi micrófono mi micrófono o todos los micrófonos que yo tenga conectados pero nunca la salida del usb porque si no estaría retornando a hangout o a skype la señal que me viene de entrada entonces básicamente para eso sirven los grupos y por último otro botón muy interesante es el pfl pfl es el prefader level que nos sirve para medir uno por uno canales los volúmenes en que estamos sacando en el indicador de volumen de ese modo esta pfl nos permite pre fader quiere decir toda la señal anterior al fader la mandamos allí para ver por ejemplo el volumen de la ganancia de modo que podemos ver el volumen de ganancia independientemente de como tengamos el fader del canal cuando nosotros queremos configurar la ganancia de un micrófono le ponemos en una mesa de estas características el pfl y vemos directamente independientemente de lo que hagamos con el fader vamos tocando el volón el botón de ganancia para llevarlo al cero a la unidad de modo que podamos sacar el audio ya a un nivel correcto una vez hecho eso ya quitamos el botón de pfl y podemos controlar el canal para meterle más mezcla o menos mezcla veremos un vídeo concretamente del tema de pfl en futuros vídeos de este canal y básicamente eso es lo que podemos encontrar en una mesa de mezclas de mediano tamaño más canales y más salidas que salidas pues por ejemplo yo tengo la de monitores que es el control room lo tengo puesto a unos monitores tengo la salida de cascos y la salida main que va a los altavoces pues como no es el caso no 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 estoy utilizando altavoces de público pues lo tenemos ahí tenemos dos salidas de jack de jack de un cuarto de pulgada balanceadas o la salida balanceada por conector xlr luego tenemos la salida del grupo las salidas de auxiliares y con eso la de control room ya tendríamos todas las salidas configuradas o sea que tiene esta mesa además tenemos una salida adicional para utilizar un pedal para cortar los efectos hablando de efectos estas mesas las mesas de mediano tamaño generalmente tienen un procesador de efectos incorporado entonces por ejemplo en esta mesa tenemos que podemos meterle efectos a nuestra voz básicamente para hacer eso tenemos que meterle un volumen de efectos a nuestro auxiliar de efectos para el canal donde queremos meter los efectos y a continuación activar el canal de gestión de efectos decir dónde lo vamos a mandar y automáticamente ya empiezan a salir los efectos si lo mandamos por ejemplo al canal estéreo es el canal de efectos que lo he mandado el canal de efectos lo mandado al estéreo y puedo controlar que tenga estéreo o sea que tenga efectos o no si le quito ahora esta salida al estéreo pues ya directamente no debe salir con efectos los efectos los controlamos con esta rueda donde seleccionamos el efecto que queremos tener una reverberación un delay una modificación de voz lo que sea una distorsión simplemente seleccionamos dándole vueltas a la perilla el efecto que queremos por ejemplo una distorsión y lo fijamos pulsando hacia abajo y ya tendríamos el efecto 23 seleccionado la cantidad de efecto la seleccionaremos con este potenciómetro si activamos de nuevo los efectos pues vemos que se me genera esta distorsión de audio que puedo controlar simplemente bajando un poco a que el efecto o en el sistema de efecto mi voz queda así distorsionada pero bueno básicamente ya os digo que lo más normal es meterle un poco de revert a la voz para los cantantes y estos serían las los efectos incorporados dentro de la mesa siempre en algunas mesas encontraremos de medio tamaño una salida adicional que son los inserciones de modo que desde la inserción podemos mandarlo a módulos de efectos externos si no es tenemos módulos de inserción que son unos puntos de entrada y salida que ya veremos en otro vídeo pues lo que podemos hacer es utilizarlo a través de los auxiliares con su salida auxiliar y el retorno a uno de los canales esto estéreos hablaremos de efectos de unidades externas en otro canal en otro vídeo y en principio pues esto es lo que tenemos en una mesa de mezclas de mediano tamaño esta es una mesa de muy buena calidad pero es equivalente pongamos por caso las behringer 16 o 12 las 1204 o las 1666 o todo ese tipo de mesas de behringer o las maki siempre hablaremos de tamaño medio las que van de 10 canales hacia hasta casi 20 24 en todo caso siempre es un poco discutible no los límites pero vamos yo suelo considerar una vez que alcanzan los 10 canales ya las considero de tamaño medio hasta máximo máximo los 24 donde ya empiezo a hablar de mesas de tamaño grande de amplio de amplio tamaño algunas cosas más que podemos ver bueno pues básicamente que los auxiliares los podemos poner en pre fader o post fader o sea la señal que mando auxiliar que se vea involucrada por el fader hablaremos de pfl en otro vídeo y podemos ponerle unos bloqueos por ejemplo para que corte en ocho en 80 hercios los micrófonos que nos quitará los ruidos de bajo nivel y si tenemos un micrófono pongamos por caso de condensador podemos limitar la ganancia para que el botón de ganancia en vez de ir de menos 6 perdón de más 20 a más 64 vaya de menos 6 a más 38 dado que generalmente esos micrófonos de condensador necesitan menos menos ganancia y no hay mucho más el conector de phantom por supuesto y luego hay un canal específico un canal importante en esta mesa que es el canal de usb este canal vemos que tiene un botón que puede seleccionar de línea para meterlos la señal por esta línea o de usb si lo activamos toda la señal que me viene por el usb de esta mesa se me va a ir a un canal normal que yo puedo tener total control es una cosa que me gusta mucho de esta yamaha que es que tomo el control del usb totalmente porque lo puedo mandar incluso tiene su sección de ecualización tiene su sección de auxiliares lo puedo mandar a grupos puedo hacer lo que yo quiera con esa señal de usb y bueno pues hasta aquí el tema de la mesa de tamaño intermedio en cursos posteriores en vídeos posteriores veremos alguna de estas cosas en tiempo real cómo funcionan pues todo el tema de los efectos pero también todo el tema de auxiliares dentro del que es el contexto del mix minus etcétera hasta próximos capítulos y procurar no perderos ninguno adiós